DJ Spidebeat Spidebeat Sames Music Mujheko Parasat Banalo Ek Lambi Raat Banalo Apne Jazbaat Banalo Jana Mujheko Alfaat Banalo Dukki Aabaat Banalo Gehraza Aras Banalo Jana Nasao Naya Pahkne Do Mere Kato Mujhe Jine Kaak To Do Mujheko Parasat Banalo Ek Lambi Raat Banalo Apne Jazbaat Banalo Jana Mujheko Parasat Banalo Mujheko Parasat Banalo Mujheko Parasat Banalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!